dios dios bendiga dios bendiga amén a esa linda amén a salinta de audiencia de facebook amén dijo bendiga dios bendiga de manera especial aleluya mi alma adora dios amén dios bendiga dios bendiga a todos los que se conectan gloria a dios aleluya mi alma adora dios amén dios bendiga de manera especial amén gloria a jesús amén mi alma adora a dios gloria gloria a cristo te adoramos jesús te adoramos te bendecimos te exaltamos amén mi alma adora a cristo gloria a dios aleluya adoramos a cristo adoramos a cristo aleluya mi alma adora a dios alabado sea cristo gloria a jesús te adoramos dios amén gloria a dios amén 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 y alma adora a dios vela este que le habla a tu hermano benny por la gracia y misericordia de dios evangelista amén amén ministerio guerra espiritual amén el programa tardes de guerra amén de 2 a 3 de la tarde amén gloria a cristo jesús amén mi alma adora a dios bajo el tema amén que el señor verdad me entregó amén demonio en el templo eso lo que vamos a predicar amén por la palabra amén en esta preciosa hora siga compartiendo esta bendición gloria a jesús aleluya comparta esta bendición amén mi alma adora a dios que sé que va a ser de edificación amén va a ser de bendición amén la palabra que vela mientras oraba estos días y meditaba en el señor amén aleluya gloria a cristo amén el señor verdad me entregaba esta palabra gloria a dios aleluya demonio en el templo amén gloria al señor jesús amén mi alma adora a dios dios bendiga dios bendiga a cada uno de los que se conecta gloria a dios aleluya dios bendiga amén gloria a jesús a cada uno de los que están por ahí conectados amén mi alma adora a cristo amén mi alma adora a dios al evangelista daniel acosta amén mi alma adora a dios que bueno gloria a dios dios bendiga a cada uno de los que están por ahí al iván amén mi alma adora a dios y a cada uno amén en general que bueno gloria a dios aleluya mi alma adora a dios amén y si vela vamos a la biblia amén mi alma adora a dios aleluya dios bendiga amén a mi tía amén que siempre verdad se conecta cada vez que salimos por ahí conectados amén dios bendiga a mi papá dios bendiga a mi tía gilda amén y en general a todos amén siervos y siervas al señor que están por ahí conectados amén compartan esto amén compartan esto para edificación de las almas amén mi alma adora a dios amén vamos hacia la biblia marcos capítulo 1 amén marcos capítulo 1 del verso 21 al verso 28 amén leemos esta porción bíblica oramos amén amén mi alma adora a dios y fluimos verdad y hablamos verdad conforme verdad lo que el espíritu nos ha dado dios bendiga a la hermana melanie amén de allá de la iglesia de nuestros pastores queridos allá en aguas buenas amén gloria a dios aleluya a pastora yagi amén y el pastor un fuerte saludo amén a cada uno de ustedes amén mi alma adora a dios y a cada uno de los que se están conectando gloria a dios aleluya que bueno amén vamos hacia la biblia marcos capítulo 1 amén versículo 21 al 28 amén bajo el tema aleluya bajo el tema demonio en el templo mi alma adora a dios siento una presencia bonita aquí amén mi alma adora a dios amén bajo el tema demonio en el templo aleluya y la palabra se lee en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén 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 del verso 21 al verso 28 del capítulo amén del libro de marcos capítulo 1 amén y entrar y entraron en capernaum y los días de reposo entrando en la sinagoga enseñaba vaya vaya amén dios bendiga papi amén compartan esto amén mi alma adora a dios escuchen bien esta palabra aleluya bajo el tema demonios en el templo verso 21 al verso 28 y entraron en capernaum y los días de reposo entrando en la sinagoga enseñaba enseñaba y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad hay que lindo y no como los escriba aleluya pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo a que tienes con nosotros jesús nazareno ha venido para destruirlo sé quién eres el santo de dios pero jesús le respondió diciendo cállate y sal de él y el espíritu inmundo sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz salió de él y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo qué es esto qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda ay qué lindo que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de galilea anda vas a llamar ay qué lindo yo siento la presencia de dios aquí padre en el nombre poderoso de tu hijo amado jesucristo te damos la gloria te damos la honra te adoramos te saltamos bendecimos tu precioso nombre yo va usa mi mente mis labios y mi corazón dios mío para que este pueblo dios mío pueda ser de amén esta palabra edificada amén aleluya a los que están ahí escuchando este mensaje dios para la gloria de tu nombre ayúdame dios mío a predicarla con denuedo con poder y guiada por tu sabiduría y por tu espíritu jehová gloríficate dios mío que mientras se habla esta palabra dios mío tú rompas cadenas tú salves tú abra los ojos dios mío porque tu palabra dice dios mío conoceré la verdad y la verdad os hará libres jehová gloríficate de manera especial dios mío y al fin de todo dios mío somos siervos inútiles nos encargaremos de darte toda la gloria y toda la honra porque es tuya jehová y tú no la compartes con nadie jehová ayúdame dios mío a llevar este mensaje conforme a como tú me lo has entregado en el nombre de jesús amén 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 dios bendiga aleluya mi alma adora dios aleluya compartan esto yo siento aquí la libertad del espíritu compartan esta bendición linda aleluya mi alma adora dios bajo el tema demonios en el templo aleluya y vamos así al verso 21 y entraron en capernaum y los días de reposo aleluya pero mira bien esta palabra que aquí fue que el espíritu amén me llevó amén fino aquí como digo yo amén me llevó detenidamente aquí en este verso entrar entrando en la sinagoga enseñaba aleluya mi alma adora dios entrando en la sinagoga enseñaba de quien está hablando aquí de jesús mi alma adora dios y donde entró entró en la sinagoga significa amén como hoy en día se le conoce templo lugar amén donde nos reunimos adorar a dios amén a darle servicio al señor amén para que me pueda entender y quien fue el que entró a este lugar que aquí en este verso se le llama sinagoga está hablando de jesús ay que lindo jová aleluya y quien era los que estaban ahí cuando jesús enseñó esta palabra aleluya mi alma adora dios aleluya porque dice la escritura que jesús comenzó a enseñar y ellos se dieron cuenta que no estaba enseñando como cualquier hombre común si no dice la escritura que enseñaba con autoridad aleluya con autoridad aleluya mi alma adora dios y no como los escriba santo eres dios ay que lindo sea que si jesús entró y empezó a enseñar con autoridad y se manifestó un demonio quiere decir que antes amén de jesús entrar quiere decir que ese lugar se enseñaba pero no había poder no había presencia ay que lindo demonios en los templos satama sacayama ay que lindo jová yo siento la presencia de dios aquí aleluya mi alma adora dios aleluya porque dice entrando en la sinagoga o sea que si entró era porque no estaba en la sinagoga ay que lindo o sea que estos hombres llamados escribas llamados fariseos aleluya daban culto a jehová pero no había presencia pero no había aleluya no había mover del espíritu no había poder de dios no había presencia de dios no estaba ni el padre ni el hijo ni el espíritu santo ay que lindo jehová mi alma adora a dios ay que lindo jehová aleluya lo que había eran fariseos escribas personas aleluya que hablaban la escritura que aparentaban vivir una santidad pero no la vivían aparentaban vivir apartado del pecado pero no vivían apartado del pecado predicaban una palabra enseñaban una palabra pero no la vivían pero no la practicaban le ponían amén al pueblo cargas que ellos mismos no podían llevar esto sucede hoy en día en este siglo 21 aleluya mi alma ahora dios escuche bien esta palabra aleluya porque este tema de demonios en los templos porque cuando jesús entró en la sinagoga que simboliza y tipifica el templo que hoy en día vamos a aleluya adorar a dios yo sé que hay gente ahí evangelistas pastores ministros ahí que me pueden entender que han ido a lugares a llevar el mensaje y desde que entras por la puerta sientes amén el lugar frío el lugar amén cargado aleluya es una atmósfera pesada aleluya ¿por qué? porque en ese lugar no hay presencia jamás anda a la llama aleluya mi alma ahora dios alabado sea cristo aleluya ¿por qué? porque hoy en día esto se está manifestando hoy en día en muchos altares en muchas iglesias en muchos cultos gente aparentando vivir de una palabra que no vi abas aleluya delante de los hombres pero delante de dios están muertos la biblia dice aleluya mi alma adora a dios en apocalipsis aleluya que tiene el nombre de que viven pero están muertos así andan muchos lugares y donde no hay presencia de dios los demonios hablan los demonios predican los demonios cantan los demonios hacen fiesta en los cultos y por qué pasa estas cosas aleluya abasá tarabacayama ¿por qué pasa esto hoy en día en este siglo? aleluya porque la gente aleluya se ha preocupado más en lo material en reconocimiento en fama aleluya en aparentar al frente de los hombres algo que en realidad en lo oculto no lo practican no lo viven y esto lo que le ha dado entrada es espíritus de error espíritus de apostasía espíritus de libertinaje espíritus de engaño aleluya andaba oh qué lindo espíritus religiosos porque los escribidos y los fariseos eran religiosos predicaban y enseñaban algo que ellos no vivían y dice esta escritura que te la acabo de leer Marcos capítulo 1 verso del verso 21 al 28 aleluya ¿por qué el tema de demonios en los templos? porque donde no hay presencia de Dios hay demonios hay demonios hermanos hay demonios pastoreando escuche bien lo que estoy hablando amén hay demonios amén pastoreando iglesia hay demonios dirigiendo coros hay demonios hermanos profetizando hay demonios dirigiendo amén sociedades de damas de caballeros de jóvenes hermanos aleluya y el líder que se supone que dice la escritura que es el que de ejemplo está atado por demonios está atado por homosexualidad está atado por fornicación está atado hermano por pecados está atado aleluya amanda cállama aleluya por adulterio aleluya en la iglesia son líderes arrabasanda aquí yo voy a hablar de aquí hermano aleluya lo que me entregó el espíritu en el secreto macuazutu macanda masayama esto hay que hablarlo hermanos tienen que levantarse hombres y mujeres comprometidos con la palabra de Dios no venderla la Biblia dice en Proverbios 23 23 compra la verdad y no la venda aleluya mi alma ora a Dios y la Biblia dice en Romanos aleluya como la gente se va a salvar si no hay si no hay nadie quien les predique se tiene que levantar alguien comprometido a esta verdad aleluya aunque traiga persecución aunque traiga enemistad aleluya aunque traiga y te cueste quedarte solo aleluya manda calla masoja lima canda aleluya hay que amén volver otra vez al secreto hay que volver a la oración hay que volver al ayuno hay que volver a leer la escritura hay que volver a levantarse de madrugada y doblar rodillas y que vuelva el discernimiento de espíritu aleluya porque hay gente aparentando un falso fuego hay gente aparentando una falsa lengua un falso mover de Dios aleluya y son espíritus de engaño son espíritus de error trayendo confusión al pueblo y transmitiendo demonios la Biblia dice el apóstol Pablo le dijo a Timoteo por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos escuche bien esto por la imposición de manos amén una persona puede ser libre una persona puede recibir el bautismo del espíritu pero asimismo como con la imposición de manos la persona puede ser libre y puede recibir el bautismo del espíritu asimismo también puede recibir demonios escuche bien esta palabra que le estoy hablando que vuelva el discernimiento del espíritu pastor evangelista aleluya que Dios lo ha puesto en gracia aleluya mi alma Dios bendiga el pastor Omar de allá de la quinteza Dios te bendiga siervo que te conectaste por ahí amén escuchen bien esta palabra abran bien los ojos pastores no todo el mundo se puede invitar a predicar un culto jamás jamás Dios bendiga a la pastora Yaji que bueno gloria a Dios no todo el mundo hermano se puede invitar a un culto mi alma adora a Dios aleluya oh gloria porque delante de los hombres hay mucha apariencia aparentando estar bien delante de los hombres pero delante de Dios están desnudos Dios no los conoce tienen un mal testimonio en lo oculto practicando fornicación adulterio pornografía y con atracciones y con atracciones de que le gustan los hombres hombres buscando otros hombres que es eso hermano eso es el tiempo que estamos viviendo mujeres que aparentan ser de Dios pero en lo oculto se pasan escribiendo a otras mujeres con un espíritu y una atracción a otras mujeres con espíritu del lesbianismo manda calla más oh jamás oh que lindo Jehová hermano todavía hay fuego de Dios todavía hay gente comprometida con la presencia de Dios Elías se metió en una cueva y le habló a la presencia y le dijo señores soy el único que queda y Dios se le reveló y le habló y le dijo estás equivocado tú no eres el único que queda todavía hay siete mil rodillas todavía hay siete mil rodillas que no se han doblado a los demonios que no se han doblado a Baal que no han cambiado el mensaje que todavía creen en Pentecostés que todavía creen en el fuego que todavía creen en el espíritu que todavía creen en la voz de Dios que todavía creen en los ayunos que todavía creen en las vigilias que todavía creen hermano en el poder que hay en la oración todavía hay gente comprometida en el secreto aleluya no todo está amén gloria a Dios aleluya pero a esas siete mil rodillas aleluya mi alma adora a Dios la Biblia dice en Tesalonicense que una de las señales que se iba a manifestar antes de que Cristo viniera era la apostasía era el engaño hermano y tenemos que abrir los ojos si ha perdido el discernimiento a todo el que sale por aquí haciendo un live y rompe algunas lenguas raras todo el mundo le escribe fuego amén gloria a Dios aleluya y sabes que decir amén quiere decir así sea o sea que te estás atando con decirle amén a un apóstata a un libertino que carga con espíritu libertinaje que carga con espíritu de apostasía de engaño aleluya mi alma adora a Dios no todo el mundo se puede invitar aleluya mi alma adora a Dios aleluya hay que abrir los ojos hermano mi alma adora a Dios ¿por qué? porque dice esta escritura que te estoy leyendo en Marcos capítulo 1 que cuando Jesús entró a la sinagoga o sea y empezó a enseñar con autoridad se manifestó un demonio o sea que si está hablando que entró a la sinagoga al templo quiere decir que no estaba en el templo y cuántos lugares en este tiempo tú entras y la presencia de Dios no está en ninguna parte lo que se siente son opresiones de demonios lo que se siente hermano es una carga terrible la atmósfera pesada aleluya una carnalidad terrible amén aleluya y el predicador amén para que la palabra pueda fluir tienen que cantar tres cuatro cinco coros a cien millas por hora amén a ver si así amén se despierta el pueblo y la presencia de Dios comienza a fluir es triste pero es una realidad que estamos viviendo en este tiempo hermano aleluya mi alma adora a Dios esto hay que hablarlo si dice la escritura en el verso 21 que Jesús entró y empezó a enseñar con autoridad y no como los escriba dice que al instante de él disertar esta palabra con poder porque autoridad quiere decir poder quiere decir dinamo se manifestó un demonio y el demonio le dijo que a que tú has venido a destruirnos Jesús Nazareno el demonio reconoció que el que estaba ahí presente era la presencia de Dios satán aleluya gloria a Dios porque cuando la presencia de Dios llega a un lugar lo que está oculto sale a la luz ay que lindo yo siento aquí la bendición de Dios hermano cuando Jesús llega a un lugar lo que está oculto tiene que salir a la luz tiene que salir a la luz y cuantas cosas hay ocultas en oficinas de pastores esto el espíritu me lo ministraba en el secreto y me decía vas a hablar bajo el tema demonios en los templos ay papá mi alma ahora Dios aleluya llamando jovencita yo voy a hablarlo aquí hermano lo que el espíritu me ministraba en secreto y yo me ponía a llorar y decía wow señor esta es la realidad que estamos viviendo a ver lo llama aparte abajo y que supuestamente darle una disciplina o un consejo y allí solo encerrado con la jovencita en deber de darle un consejo en deber de corregirla la comienza a enamorar esto es lo que hoy en día se está viviendo aleluya pastores enamorando a sus ovejas los altares corrompidos con espíritus de engaño y falso mover de Dios mover de espíritus de engaño y la gente como está ciega como dice la biblia en Oseas 4 o 6 que el pueblo perece por falta de conocimiento no sabe lo que se está moviendo y porque aquí él rompe a danzar y habla en lengua la gente le dice amén aquí está Dios hermano abra los ojos no todo lo que danza y habla lengua proviene de Dios los demonios son expertos imitando o tratando de imitar el poder de Dios mi alma adora a Dios hermano aleluya jóvenes hermanos jóvenes cantando y predicando con espíritus de homosexualidad encima con espíritus de marinenismo aleluya y la gente no abre los ojos ramán sacállama y tú los ves danzando hablando lengua y pegando manos y ministrando a la gente cuando ellos cargan con un espíritu doma sexualidad y después esa persona pasa la parte y viene el pastor coge el micrófono y dice Dios bendiga a fulano Dios bendiga a fulano Dios bendiga a fulano que Dios lo usó mira la ceguera que hay espiritual hermano ¿cómo tú vas a decirme a mí que Dios lo usó cuando lo que se estaba manifestando era un espíritu más sexual sacá mal ay papá porque eso pasa cuando Jesús no está en el lugar aquí la Biblia dice cuando Jesús entró a la sinagoga o sea que si entró era porque no estaba en la sinagoga no había presencia de Dios en la sinagoga y cuando Jesús llegó ese demonio se manifestó o sea ¿qué te quiero decir con esta palabra hermano? que así hay muchos templos no hay presencia de Dios y los demonios ahí en las bancas danzando hablando lengua y saben aún hasta más Biblia que el mismo que está predicando porque cuando el diablo se le enfrentó a Jesús en el desierto lo primero que le habló fue Biblia palabra y hoy en día el pueblo amén está falto de conocimiento por no escudriñar la Biblia y cualquier diablo que se para hermano hablar cualquier cosa aleluya Dios te bendiga Luis aleluya le dicen amén y pasan al frente órame aleluya cuando la Biblia dice el apóstol Pablo amén le dijo a Timoteo amén que no pongáis manos con ligereza aleluya y estos temas no se hablan hermano tú rompes a hablar de demonios en los cultos y te apagan el micrófono te sientan en disciplina aleluya gloria a Dios aleluya si hermano macua senda cállama amén aleluya rompes a sacar pecados a la luz y te pasa como le pasó a Juan el Bautista cuando le sacó el pecado Herodes que le dijo esa mujer Herodía no es lícita que esté contigo aleluya y eso le costó la vida porque le cortaron la cabeza por sacarle el pecado a la luz al líder rabazanda cállama aleluya mi alma adora a Dios hay que volver a abrir los ojos hermano mi alma adora a Cristo aleluya gloria a Dios y hay que hablarlo hermano Jesús no se casó con este demonio el demonio le habló y Jesús claramente le dijo cállate y sal de él porque Jesús sabía el propósito que tenía el propósito con el cual había llegado a ese lugar y era libertar una vida y que la gente viera que el culto que estaba andando era un culto muerto que no había presencia de Dios que los demonios brincaban danzaban y hablaban lengua y decían gloria a Dios y amén y estaba ahí porque cuando Jesús comenzó a predicar a darle esta enseñanza con autoridad los mismos que estaban ahí dentro de la sinagoga empezaron a asombrarse y dieron pero quien es este con que doctrina viene este hombre que se están hasta los demonios aquí los espíritus inmundos se están sujetando a la obediencia que este hombre está hablando que clase de doctrina es esta y así pasa hoy en día hermano rompes echar fuera demonios rompe Dios usarte rompes a sacarlo oculto a la luz aleluya aleluya y la misma gente empieza a verte raro pero quien es este aleluya manda sucuta macanda aleluya mi alma adora Dios y comienza a levantarse el celo la envidia aleluya gloria a Dios aleluya porque tú cargas algo que ellos no cargan porque eso pasaba con Jesús Jesús manifestaba amén el poder de Dios a través del espíritu sanando enfermos dando vista al ciego dándole voz al que no tenía voz dándole oído al que no tenía quitándole las opresiones y los demonios a la gente que estaba atada y los mismos escribas y fariseos lo atacaban este es un blasfemo este hombre tiene demonios este hombre está loco hablando de demonios y que tú quieres hermano que en este tiempo los predicadores te hablen si eso es lo que hay en los altares aleluya demonios espíritus de apostasía espíritus de engaño que la gente debe de salir edificada sale atribulada sale confundida la biblia dice en levíticos capítulo 10 los hijos de arón nada y abiu hermano escuche bien esto nada y abiu eran sacerdotes eran líderes del templo y dice que levantaron una ofrenda cogieron el incensario aleluya y fueron delante de la presencia de dios a ver a traer una ofrenda aleluya pero lo hicieron como dice la biblia que lo hicieron que ebrios borrachos aleluya y trajeron fuego extraño aleluya y armador a dios y esto provocó que la ira de dios descendiera sobre ellos y los consumiera y los mató aleluya gloria a dios porque escuche bien esto el pecado sataramacua seddakayama ay que lindo el pecado aleluya tu coger parte en pecado tu coger parte estando mal delante de dios tu coger parte sin tener amén ese temor de dios buscando fama reconocimiento yo soy el líder aquí no importando estando en pecado no importando la irreverencia amén le estás abriendo las puertas amén a que se meta un falso fuego de dios en los cultos a que se meta un falso amén mover de dios el pecado le abre puertas a un falso mover le abre puertas al engaño esto no lo amén sarrama sucuta mamá sacaya aleluya esto hay que comenzarlo a hablar hermano apostasía por las cuatro esquinas aleluya la gente amén se levantan a sacar pecados a la luz y te dicen emocionalista ese está loco no está hablando dios es un blasfemo lo mismo que le pasaba a jesús en su ministerio le decían blasfemo le dijeron hasta que tenía demonios hermano yo creo fielmente en la revelación yo creo fielmente en el discernimiento de espíritu yo creo en el don de ciencia yo creo en la profecía yo creo en todos los dones del espíritu yo creo en los sueños yo creo en las visiones yo creo en la revelación en el éxtasis amén con el cual habla la biblia que el apóstol pablo pablo se iba en éxtasis en visión amén aleluya y el apóstol pedro también experimentó esto del éxtasis aleluya mi alma adora a dios y estas cosas no se pueden hablar por ahí te apagan el micrófono hermano y no te invitan más aleluya mi alma adora a dios alabados a cristo y esta esto que estaba que te estoy hablando está pasando hoy en día a falta de presencia se ha metido amén un emocionalismo terrible la gente danzando hablando lengua amén y el mismo amén que danzó y habló lengua en el culto amén aleluya y dice que estaba sintiendo la presencia de dios que estaba sintiendo fuego que estaba sintiendo poder que estaba sintiendo gloria es el mismo que te coge por facebook y te pela critica de ti habla mal de ti murmura aleluya te conspira te levanta falso testimonio aleluya ramaman sucuta ramaman sacayama esto hay que hablarlo hermano porque arrepentimiento quiere decir un cambio de mente amén y el que verdaderamente cambió y el que verdaderamente en un culto lo está tocando el fuego de dios está hablando lengua en el espíritu y no en la carne y está danzando porque el espíritu lo tocó lo tomó y está danzando hermano te lo hablo por mi propia experiencia no vuelve a ser el mismo no vuelve a ser el mismo no vuelve a ser el mismo como tú te das cuenta que la persona es una persona carnal emocional y no espiritual danza habla lengua canta predica y sabe más biblia lo mejor que tú pero afuera no practica nada de lo que dice que practica en el templo tiene doble vida aleluya y armadona a dios porque el que habla lengua en el espíritu el que danza en el espíritu aleluya y el que verdaderamente el fuego de dios lo está tocando aleluya dios te bendiga manuel dios te bendiga un abrazo siervo de dios amén aleluya es bueno que hay siervos de dios por ahí amén estas cosas hay que volverlas a hablar demonios en los templos hermano rabazata rabacanda mi armadona a dios aleluya los mismos que dicen que estaban sintiendo la gloria de dios en el templo que danzaron hasta los anuncios son los mismos que te atacan son los mismos que se levantan con celos con envidia aleluya y se meten a otros lugares a dañarte el testimonio para que el pastor para que x oye pastor x oye evangelista amén no crea en ti no te invita a predicar hermano esos son los tiempos que estamos viviendo y armadona a dios aleluya porque cuando jesús entró a este lugar se manifestó un demonio aleluya o sea que aquí daban culto aquí daban culto aquí se manifestaba el poder amén había palabra palabra amén sabiduría humana porque los escribas eran sabiondos de la ley sabían biblia pero no la vivían no la aplicaban no tenían una relación con el dios de la palabra con el dios que ellos hablaban la biblia dice jesús mismo le habló de labios me honran pero su corazón está lejos de mí aleluya mi alma adora dios y cuando jesús entró a este lugar se manifestó un demonio aleluya y si entró a este lugar quiere decir que no estaba o sea que aquí está mandando un culto muerto un culto de sabiduría humana un culto de emociones amén un culto de engaño porque a falta de presencia lo que se mete es emoción lo que se mete es sabiduría de hombre lo que se mete es apostasía engaño porque cuando jesús se metió a este lugar y empezó a enseñar la palabra con autoridad y la escritura dice claramente no como los escriba ay que lindo yo va dice que al instante se manifestó un espíritu inmundo y comenzó a dar grandes voces y a decir porque has venido a destruirnos jesús hijo de nazaret jesús nazareno porque has venido antes de destruirnos o sea que el demonio reconoció que el que estaba allí predicando y enseñando la palabra era jesús era la presencia de dios y porque hoy en día la gente predica y los demonios se le ríen en la cara la gente sigue en pecado sigue amén los demonios brincando en las iglesias aleluya mi alma adora a dios aleluya porque no hay presencia hermano lo que hay es emoción hay que abrir los ojos hay que abrir los ojos hay que abrir los ojos hermano y alma adora a dios aleluya y alma adora a dios aleluya los escribas eran amén los líderes religiosos de ese tiempo cuando jesús empezó su ministerio lo que estaba en apogeo eran los escribas eran los fariseos eran los líderes religiosos que había en ese tiempo amén y cuando jesús ay que lindo cuando jesús comenzó su ministerio de poder empezaron los escribas empezaron los fariseos atacar a jesús porque lo que escuche bien esto porque lo que cargaba jesús le molestaba a ellos manda calla yo siento a dios aquí hermano ay que lindo yo siento una presencia linda aquí aleluya bendito sea el señor amén aleluya mi alma adora a dios y ponte a mirar a mirar ponte a mirar aleluya que lindo dios va aleluya gloria a dios dios bendiga amén aleluya al pastor jose negrón por ahí gloria a dios aleluya mi alma adora a dios que bueno sigan conectándose por ahí los siervos del señor amén aleluya porque lo que cargaba jesús le molestaba a ellos porque la biblia dice en primera de corintios capítulo 2 verso 14 amén dice la biblia amén claramente la biblia dice aleluya que bueno gloria a dios que se sigan conectando por ahí dios bendiga a mis pastores amén pastor richard la pastora judí millán dios los bendiga de gran manera amén que bueno que están por ahí conectados ahorita nos vemos en el culto amén dios los bendiga mucho amén mi alma adora dios aleluya dios los bendiga los quiero mucho amén aleluya dice la biblia el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu porque para él son locuras y se han de discernir espiritualmente o sea que el el eso es como el agua y el aceite no mezclan la luz y las tinieblas tampoco mezclan igual que el espiritual y el carnal no mezclan siempre va a haber un choque aleluya y si tú te pones a ver el que te ataca mayormente ponte a ver su vida hermano el que te ataca con murmuración juzgándote señalándote dañándote el testimonio amén y hablando cosas mal de ti es porque anda en un estado natural recibe esta palabra en el nombre de jesús aleluya yo siento a dios aquí saca vaca taraba santa ay que lindo jehová tuya es la gloria aleluya porque una de las cosas que apaga el espíritu aleluya ay que lindo la biblia dice no contristele el espíritu efesios 4.30 dice no contristele el espíritu por el cual fuiste sellado para el día de la redención pero el verso antes que es el verso 29 4.29 dice ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca ay ay que lindo jehová o sea que lo que contrista y apaga la presencia de dios y del espíritu en ti es la murmuración anda anda ay que lindo es tu usar tu boca no para edificar sino para destruir ay que lindo jehová y eso la biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca aleluya o sea que tu boca tú estás hablando y reflejando lo que hay dentro de ti ay que lindo y los fariseos constantemente estaban reflejando amén su muerte espiritual que ellos tenían amén su carnalidad su religiosidad su apariencia levantándose en contra de jesús amén si dios te está usando por la palabra amén y te está usando en manifestación de poder y se te ha levantado x o y persona con este mensaje tienes que entender que el que se levantó es un hombre carnal y no espiritual amén porque lo que tú cargas le molesta o le choca al que anda en un estado natural yo no sé si me estás entendiendo aleluya y armador a dios por eso estos hombres se maravillaron cuando jesús comenzó a enseñar la palabra con autoridad aleluya y dice que al instante se manifestó un espíritu inmundo ay que lindo o sea que en este lugar daban culto predicaban la palabra la enseñaba pero no había presencia habían demonios ramán su cum acanda y así gente hermano aleluya predicando enseñando y viajando hermano yendo de de iglesia en iglesia y andan en un estado carnal hay gente adorando a dios amén aleluya yendo de altar en altar pero andan en una condición natural en un estado carnal y no espiritual por eso cuando ellos cantan no se mueve nada pues tira un alfiler y se oye aleluya porque cuando el carnal trata de aparentar amén de que carga presencia amén y trata de aparentar amén zapateando el piso danzando y hablando unas falsas lenguas amén aleluya lo que comienza a colarse en esa persona te vengo a decir que se llama orgullo amén aleluya y armador a dios aleluya y cuanta gente anda así amén aparentando algo que en realidad no viven con orgullo amén porque porque jesús le dijo a estos hombres ustedes son sepulcros blanqueados aleluya ustedes son hipócritas y la palabra hipócrita quiere decir que estaban aparentando algo delante de la gente que en realidad en su secreto ellos no vivían amén tenían doble personalidad amén eso quiere decir la palabra hipócrita aparentando algo que en realidad no viven amén y es triste la condición hermano que se está viviendo en este tiempo amén y armador a dios pastores que creen en recasamiento magua sedda cállama amén mi armador a dios amén pastores amén que andan como el y ciego dice la biblia en primera de samuel capítulo 3 compartan esto hermano aquí sigue bajando palabra aleluya mi armador a dios amén la biblia dice en primera de samuel capítulo 3 amén que este hombre llamado el y amén aleluya mi armador a dios tenía dos hijos que eran sacerdotes ovni y fitness amén aleluya dice que en el templo todos los días ellos lo profanaban como amén había fornicación ellos fornicaban dentro del templo hermano y este hombre no le importaba la condición que andaban sus hijos y eran líderes porque la biblia dice que ovni y fitness amén eran sacerdotes eran parte del liderato en el culto amén pero el papá amén que el y amén que era el sacerdote que tipifica el pastor en este tiempo andaba ciego dice la biblia que en ese tiempo escaseaba la visión y no había palabra con frecuencia o sea habían dos dos grandes problemas que en este tiempo también están surgiendo no había visión no había discernimiento y había poca palabra de Dios amén no había revelación de la palabra no había voz de Dios amén aleluya porque la revelación de la palabra eso es la voz de Dios el espíritu te la revela te la enseña amén aleluya y que manifiesta amén esto el señor me lo me lo ha enseñado por su gracia y misericordia lo que manifiesta el poder de la palabra es la revelación y como tú conquistas la revelación de la palabra ay 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 pagando un precio en oración en ayuno en vigilias amén en una actitud de obediencia no todo el mundo Dios les revela porque el que Dios les revela hermano es aquel que vive para Dios ay que lindo Jehová o sea cuanta gente hermano aparentan en un altar tener una cosa pero en su intimidad viven otra así hay un montón de pastores evangelistas adoradores si es que se puede llamar así aleluya y alma adora a Dios aleluya demonios en el templo porque cuando no hay presencia de Dios comienza a colarse el libertinaje comienza a colarse el eso no es nada comienza a colarse el fornicario a predicar el adultero a predicar amén el fariseo con sabiduría humana a tratar de enseñar palabras amén dirigida supuestamente por Dios y es por su carne por su emoción por su corazón la Biblia dice Jeremia que el corazón es más engañoso que todas las cosas y perverso quien lo conocerá y gente hermano siendo engañado con su propio corazón que se creen que lo que están hablando viene de Dios y provienen de su propio corazón de su propia concupiscencia no para agradar a Dios sino para agradar el oído del oyente aleluya porque endulzan el oído el apóstol Pablo le dijo a Timoteo amén que los posteros tiempos hermanos se levantarán amén falsos maestros amén que enseñarán la palabra conforme a que a sus concupiscencias a sus deseos amén y apartarán el oído de la verdad amén aleluya y también dice que muchos Pablo se lo habló a Timoteo Timoteo eres joven y vas a empezar a ser pastor en temprana edad así jovencito pero te tengo que enseñar que te vas a enfrentar a la apostasía te vas a enfrentar a falsos maestros te vas a enfrentar a herejía te vas a enfrentar a demonios de engaño de libertinaje te vas a enfrentar en una era bien difícil aleluya mi alma adora a Dios hermano amén y los pastores en este tiempo hermano porque las iglesias de sana doctrina y que se vive la palabra tal como está escrita hermano muchas de ellas están vacías tienen pocos miembros porque porque la Biblia se cumple hermano dice que no quedan sufrir la sana doctrina aleluya mi alma adora a Dios Dios te bendiga Alessi amén gloria a Dios aleluya que lindo eres Dios aleluya gloria a Dios aleluya etiqueta esto por ahí si puedes Alessi amén al grupo amén y etiqueta esta bendición por ahí amén para que la gente se pueda gozar amén y compártelo en la página amén de la emisora y el que quiera amén oración amén y el que quiera reconciliarse ahí está nuestro hermano Alessi le puede escribir le puede escribir amén por 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 mensaje amén y yo sé que él estará dispuesto a orar amén por ustedes mi alma adora a Dios amén gloria a Jesús y estas son las cosas hermano que la gente hoy en día yo me he encontrado con personas hermano que no quieren ir a la iglesia prefieren quedarse en una barra bebiendo triste sin fe sin amor sin esperanza antes de ir a un culto ¿por qué? porque se han levantado tantas cosas raras hermano que la gente prefieren quedarse atado prefieren quedarse en adulterio prefieren quedarse amén en la fiesta prefieren quedarse en el punto de droga prefieren quedarse en depresión prefieren quedarse amén con tantas ataduras que tienen y ellos sabiendo que Cristo es la solución pero aquí el que ha manchado el evangelio han sido los líderes que se han levantado en este último tiempo falsos líderes que han manchado el evangelio hermano y es triste amén para que las almas hoy en día amén crezcan aleluya y se puedan levantar aleluya mi alma adora a Dios amén es tiempo hermano que se levanten hombres comprometidos amén a predicar a favor de las almas y a que abran los ojos aleluya si en tu iglesia amén están sucediendo estas cosas hermano si hay apostasía si hay libertinaje si hay doctrinas de demonios de error y sacando la Biblia de contexto para plantar un pretexto y justificar el pecado de esa persona hermano salga corriendo de ahí gente en pecado en fornicación y en adulterio amén y tu ves como rompen a danzar a hablar lengua y a traer enseñanzas raras usted tiene que salir de ahí porque el pecado le abre la puerta al engaño a los demonios amén aleluya y gente profetizando y son brujos aleluya saca vacanda mi alma adora a Dios y hermano amén con espíritus adivinación aleluya esos son los tiempos que estamos viviendo aleluya mi alma adora a Dios aleluya gloria a Jesús amén que no son que no es el espíritu santo amén el que se está manifestando si no son demonios son espíritus de adivinación y muchas veces son amén te profetizan en la carne amén porque porque ellos antes de profetizarte ellos se fueron a tu facebook ellos se fueron a otras personas a preguntarle amén en el secreto averiguando tu vida amén para poder saber tu vida y poder ir al culto orarte y decirte así te dice el señor rompen a hablar lengua hermano y a profetizarte y tú como no sabes nada rompen a creer que lo que te está hablando proviene de Dios hermano y no proviene de Dios nada fue que se metió a tu facebook y averiguó tu vida tus problemas no los escribas por facebook no se los cuentas a nadie tírate de rodillas y ponte a orar y aclamar porque hay gente que se aprovechan de tu dolor para ir allá y decir que Dios dijo cuando Dios no habló y es que se metió a tu facebook y averiguó tu vida y te rompe a hablar de lo que de lo que vio y no y no es presencia de Dios y no es revelación de Dios aleluya la Biblia dice hay de aquel la Biblia dice que la Biblia dice hay de aquel hay de aquel que dice así dice el señor cuando el señor no ha dicho nada aleluya aleluya y yo en esto amén yo en esto me cuido mucho porque yo sé la responsabilidad grande que cae amén cuando uno dice así dice el señor o así dice el espíritu santo o Dios me reveló o Dios me mostró amén hay que estar seguro de que fue Dios el mal y no es que Dios no nos usa en esto amén la gloria y la honra es de Dios Dios nos ha usado en esto para su gloria y su honra hermano amén y cuando Dios nos ha dado palabra amén la soltamos la damos amén gloria a Dios aleluya pero hay que tener cuidado hermano aleluya si usted quiere una palabra usted está necesitado de algo lea Biblia póngase oral ayunar amén lo hablo con respeto y con con todo mi corazón y con toda sinceridad porque los hombres que Dios usa amén en revelación en profecía en ciencia en discernimiento no son brujos no leen mano no leen carta lo hablo por mí mismo hay gente que me ha escrito y no quiero ofender a nadie sino para que usted sea una persona madura consciente amén me ha escrito ora por mí me siento así para estar pasando me cuentan su situación y me dice te escribo para que me ores a ver si Dios te da una palabra para mí como si no fuera un brujo un adivino a ver los hombres de Dios no son adivinos no son brujos yo te bendiga no son brujos no son adivinos amén yo no puedo hablarle a la gente así dice el Señor porque ella quiere escuchar así dice el Señor yo no puedo usar el nombre de Dios en vano a capricho de la persona hermano si Dios por su gracia y misericordia y el Espíritu le place en revelarme y en darme una palabra para darte la ti yo te la voy a dar amén claro que sí pero no es a tu antojo amén yo no te voy a profetizar porque tú quieres que yo te profetice yo no te voy a hablar algo que Dios no me ha dicho que te diga amén y tenemos que cuidarnos en esto saca va saca la macanda ay papá ya son las 3 y 2 amén me pasé amén de la hora amén Dios lo bendiga Dios lo guarde amén y esto lo quería hablar hermano lo quería hablar amén Dios te bendiga siervo evangelista Miguel Pagán Dios te bendiga de manera especial amén pero es una realidad hay que hablarlo de que hay hombres que Dios usa en ciencia en discernimiento en revelación pues claro que los hay pero acuérdese que esos hombres no son brujos no leen bolas no leen cartas no leen el tarot no le oran a Yemayá ni a Siete Potencias ni a ningún demonio amén no 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 son adivinos son hijos de Dios son instrumentos de Dios no son adivinos ni brujos amén cuídese en esto hermano amén si usted está está pasando por una angustia o está pasando por X o Y necesidad lea la Biblia ore ayune busque presencia de Dios no se ponga a escribirle a la gente por Facebook buscando profecías por eso es que la gente hoy en día está tan confundida y están tan y están tan heridos porque se pasan buscando profecías y gente mala que son que no es el espíritu que que profetican porque quieren buscar fama quieren buscar live quieren buscar seguidores y no y no es el espíritu santo son amén espíritus de adivinación y rápido te dicen así te dice el Señor y como la gente le gusta eso cae en ese juego en ese engaño abra los ojos con toda sinceridad y con todo el corazón se lo abro y se lo digo amén así que Dios me lo bendiga Dios lo guarde amén y que esta palabra la haya servido de bendición amén y si Dios lo permite y Cristo no ha venido amén este mañana saldremos por aquí una vez más para la gloria y honra del Señor Dios lo bendiga Dios lo guarde amén y el que quiera reconciliarse quiera amén hacer profesión de fe amén escríbalo ahí o si no le escribe a nuestro hermano Alexis Sánchez amén y él gustosamente orará por ti amén amén gloria al Señor así que vamos a hacer una oración amén que ya son las 3 y 5 amén y me he pasado de la hora amén pero Dios sabe por qué amén así que Dios lo bendiga Dios lo guarde y así oramos amén Padre en el nombre poderoso de Jesús te damos la gloria te damos la honra te saltamos te bendecimos te adoramos Dios del cielo tú que eres grande poderoso tú que habitas en los cielos gracias por esta palabra Jehová y por esta presencia linda que tú nos has entregado Jehová gracias Señor te adoramos te saltamos y bendecimos tu lindo nombre Jehová gracias Dios mío por esta linda palabra Dios mío aleluya y si hay alguien Dios mío que tú has tocado amén salva toca liberta sana Dios amén y gloríficate de manera grande y especial Padre mío para la gloria y para la honra de tu santo nombre Jehová gracias te doy Dios mío por esta linda palabra y por estos oyentes Jehová ayúdalo a buscarte cada día más y a meterse cada día más en tu palabra en la oración en los ayunos en tu intimidad Dios mío para que no sean engañados en este tiempo de apostasía y de engaño Dios mío aleluya cuida a tu pueblo Dios mío hasta que tú vengas Jehová ayúdanos a todos Dios incluyéndome a mí también Dios mío porque esta palabra me habló a mí primero a guardarnos fiel hasta que tu hijo venga en las nubes a buscar tu pueblo Dios del cielo guárdanos Jehová para la gloria de tu nombre Dios mío te doy la gloria la honra por permitirme hablar esta palabra Dios mío en el nombre de Jesús Amén 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 Dios lo bendiga Dios lo guarde y será hasta mañana Amén con este Amén tu hermano en Cristo Amén el evangelista Benny Caraballo Amén en tu programa Tardes de Guerra de 2 a 3 de la tarde si Cristo no ha venido mañana estaremos por aquí una vez más de 2 a 3 en Tardes de Guerra los amo a todos Amén y Dios me lo bendiga y Dios lo guarde hasta mañana si Cristo no ha venido Dios lo bendiga Amén Amén